Con tu presencia me haces ser grande ¿Cuándo puede decir gloria a Dios en esta noche? Aleluya Aleluya Abre tu corazón Oiga Está aquí Está aquí Aleluya El Señor está aquí Lo siento en mí Aleluya 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 El Señor está aquí Lo siento en mí Aleluya El Señor Lo siento en mí Los que sienten el poder de Dios Digan gloria a Dios Los que sienten la unción de Dios Digan amén Espíritu Santo Todo bajo Va bajando Va bajando Va bajando La gloria de Dios Si su pueblo empieza a orar El Señor es siempre Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando La gloria de Dios Si su pueblo Si su pueblo empieza a orar Va bajando Va bajando La gloria de Dios Tenemos un Dios Poderoso Tenemos un Dios De milagro Solo abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Si señor Si señor Tengo un Dios Muy, muy Grande Para Dios Soy bien Siempre amoroso Siempre victorioso Para Dios Yo sé Tengo Dios Es muy, muy, muy Grande Para Dios Para Dios Yo sé Siempre amoroso Siempre victorioso Maravioso Maravioso Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Al habla a Dios Con toda libertad Al habla a Dios Con todo tu corazón Levanta tu mano Dale gloria a Dios 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 Si tú adoras a Dios Con todo tu corazón Dios te hace Grandes cosas en tu vida Amén.